El Su35S cuenta con una actividad excepcional, una excelente velocidad y un diseño que cualquier otra casa podría envidiar. Sin duda, actualmente es uno de los casas, o más bien, el casa más preparado para un combate cercano. ¿Pero podría esto darle la ventaja en un combate contra un cazafurtivo? Bienvenidos a un nuevo video de Canal Poder Militar. En esta ocasión hablaremos del Su35S. Actualmente, el Su35S es el mejor caza de superioridad aérea en el inventario ruso. Mantendrá este puesto hasta que el Su57 logre entrar en producción. Es conocido por su maniobrabilidad inigualable. La mayoría de las capacidades electrónicas y de armas del Su35 han alcanzado a las de sus equivalentes occidentales. Pero si bien puede ser un gran adversario mortal para los casas de cuarta generación, la gran duda sigue siendo, ¿cuán efectivo puede ser contra casas de quinta generación? El Su35 es una evolución del Su27 Flanker, un diseño tardío de la Guerra Fría destinado a hacerle frente al F-15. La historia de desarrollo del Su35 es un poco complicada. Un Flanker mejorado con Canards llamado Su35 apareció por primera vez en 1989, pero no es el mismo avión que el modelo actual. El actual Su35 sin Canards se llama Su35S y es el más avanzado de la familia Flanker. Comenzó su desarrollo en 2003 y los primeros prototipos se lanzaron en 2007 y la producción comenzó en 2009. El Su35 logra su supermaniobrabilidad gracias a sus motores de empuje vectorial. Esto le permite lograr ángulos de ataque muy altos. En otras palabras, el avión puede moverse en una dirección mientras su nariz apunta en otra, lo que le permite apuntar más fácilmente sus armas a un objetivo. Estas maniobras pueden ser útiles para evadir misiles o combates a distancias cortas, aunque dejan cualquier avión en un estado de baja energía. El Flanker E puede alcanzar una velocidad máxima de MASH 2.25 a gran altitud. Sin embargo, al contrario de los informes iniciales, parece que no cuenta con velocidad supercrucero cuando lleva armamento. Su techo de servicio es de 60.000 pies a la par de los F-15 y F-22 y 10.000 pies más alto que los Super Hornets Rafales y F-35. Cuenta con una autonomía de 3.500 kilómetros con combustible interno o 4.500 kilómetros con dos tanques de combustible externos. La célula de Flanker no es particularmente sigilosa. Sin embargo, los ajustes en las entradas del motor y la cubierta y el uso de material absorbente de radar supuestamente reducen a la mitad la sección transversal del radar del avión. El Su-35 cuenta con 12 puntos de anclaje, lo que le proporciona una excelente capacidad de carga en comparación con otros casas, como el F-15, Rafale o incluso el F-22 y F-35. A larga distancia, el Su-35 puede usar misiles guiados por radar K-77M. Los cuales supuestamente tienen un alcance mayor a 190 kilómetros. Para enfrentamientos de corto alcance, el misil guiado por infrarrojo R-74 es capaz de apuntar fuera de la vista, simplemente mirando a través de una mira óptica montada en el casco. El piloto puede apuntar a un avión enemigo hasta 60 grados de distancia de donde apunta su avión. El R-74 tiene un alcance de más de 40 kilómetros y también utiliza tecnología de empuje vectorial. Además, el Su-35 está armado con un cañón de 30 milímetros con 150 rondas para combate cercano. La mayor diferencia entre el Su-35 y sus predecesores se encuentra en sus sistemas electrónicos. Está equipado con un potente sistema de contramedidas electrónicas destinadas a distorsionar las ondas de radar y desviar los misiles lanzados al avión. Según su fabricante, el radar del Su-35S, el IRVIS-E, puede rastrear hasta 30 objetivos en el aire con una sección transversal de radar de 3 metros hasta 400 kilómetros de distancia y objetivos con secciones transversales tan pequeñas de 0.1 metros a más de 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, este tipo de radares pueden ser interferidos con mayor facilidad que los nuevos radares AESA. Actualmente, la Fuerza Aérea Rusa opera solo 48 Su-35. Otros 50 se ordenaron en enero de 2016 y se producirán a razón de 10 por año. Cuatro Su-35 se desplegaron en Siria en 2019, después de que un Su-24 ruso fuera derribado por un F-16 turco. El costo estimado del Su-35 es de alrededor de 50 millones de dólares. Sin embargo, en los contratos de ofrecimiento para exportación del casa, los precios han sido superiores a los 80 millones de dólares. El Su-35 es al menos igual, sino superior a los casas occidentales de cuarta generación. Pero la gran pregunta es, ¿podría ser una amenaza para un casa de quinta generación? La maniobrabilidad del Su-35 lo convierte en una excelente casa de su prioridad aérea. Sin embargo, en la actualidad, la nueva generación de misiles de largo alcance pone en desventaja a casas sin capacidad furtiva. Pero es aquí donde la capacidad electrónica del Su-35S podría permitirle disminuir la distancia y poder hacer uso de su agilidad. Sin embargo, el problema más grave es que no sabemos cuán efectiva será la tecnología sigilosa contra un oponente de alta tecnología. Un caza furtivo F-35 que entra en un combate cercano con un flanker E podría estar en un gran problema. Pero para empezar, cuáles serían las posibilidades que el Su-35S en un principio logre acercar o detectar al F-35. Esto es algo que con el tiempo podríamos averiguar. A medida que más información sea revelada, pero algo que queda claro, el Su-35S en un combate cercano contra cualquier caza actual sería una verdadera amenaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!